8 de la mañana, 37 minutos. Por estos días el tema del deporte también está haciendo curso aquí en nuestra capital. Han venido pues algunos personajes, ya lo había hecho el día pasado Hamilton Ricard, para ir buscando canchas y ir trabajando el tema del América. Se fortaleció con lo de la alcaldía para organizar Chipichipi por parte del presidente del América, don Tulio. Y bueno, y así mismo, pues se han ido organizando eventualidades deportivas. Como ustedes pueden ver en la imagen, está Bonner Mosquera, que es el jugador del equipo de los Millonarios, hace unos años atrás, pues que también andan en el tema de ir buscando talentos, jóvenes, talentosos, que quieran pues pertenecer a las diferentes escuelas de formación deportiva y sobre todo en el futuro del fútbol que le ha arreglado la situación económica a muchas familias. Porque ya que muchos jugadores pues están en algunos clubes importantes del mundo y en los mismos clubes colombianos, pues le da la facilidad que muchos padres de familia hoy estén cómodamente por la gestión que ellos hacen, por el trabajo que ellos hacen. Y eso es lo que pues estos señores que han estado en el fútbol, que el fútbol les dio a todos, pues están, recorren el país buscando ese talento y esta vez le ha tocado a Quindó. Pues escuchemos lo que ha dicho Bonner Mosquera en su visita aquí a nuestra ciudad capital. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, la Fundación Selección Colombia quiso a través de Bavaria hacer un proyecto que se denomina Fútbol por la Paz. Hay una cantidad de organizaciones que están desarrollando en diferentes partes de Colombia este proyecto y es simplemente traer una metodología para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y para la sana competencia y sobre todo la sana convivencia, que es lo más importante, generar aspectos importantes que permitan que los niños sean unos mejores seres humanos, por ende unos mejores deportistas. ¿Cómo se va a ejecutar este proyecto? Primero hay un periodo de diagnóstico, de ahí van a salir unos beneficiarios. Esos beneficiarios van a tener la posibilidad de llevar paralelamente la estructura que ellos tienen con la metodología que se les implementa en este programa y esperando que simplemente esos niños y esos monitores que estén al frente de eso tengan un muy buen desarrollo. Bueno, Donner, en cuanto a la visita acá al departamento del Chocó, a su pacífico querido, estaba en mora, ¿no?, de traer esta iniciativa para ante toda esa población vulnerable que se necesita tanto de la paz. Sí, la verdad, desde hace mucho rato yo quería con mi fundación venir al Chocó. Me dan la gran posibilidad y es una gran alegría para mí poder trabajar de inicio aquí en Quibdó, ojalá pueda tener la posibilidad de trabajar en todo el departamento del Chocó, porque a pesar de que yo fui criado en Bogotá, siempre he tenido en mi corazón mi departamento y esperemos que eso salga bien. De acuerdo a lo que salga de este primer piloto, seguramente vamos a tener más opciones para seguir trabajando acá en el Chocó. ¿A quién va dirigido exactamente, pues, este proyecto? A los niños, a los niños. La idea es tener 500 niños de las diferentes escuelas deportivas que se han beneficiado de este proyecto, sobre todo entre 6 y 14 años más o menos. Bueno, bueno, para la iniciación de este trabajo, ¿cuál va a ser la metodología precisamente que van a emplear para transmitírsela a los monitores y se inicie cuanto antes, pues, el trabajo en beneficio de cada una de las escuelas de formación? Sí, nosotros, como les dije a LITICA, nosotros hicimos primero, vamos a hacer un tiempo de diagnóstico, de ahí ya elegiremos cuáles son los beneficiarios y este piloto tiene más o menos de duración un año. En ese año tenemos que transferir la metodología, esa metodología ojalá vaya paralela a lo que los profesores hacen y es simplemente, como les digo, formar unos muy buenos deportistas que vienen por añadidura, primero siendo unas grandes personas. Bonner, un mensaje para la comunidad hipdoseña, para esos jóvenes que les gusta el deporte. No, que sigan en lo mismo, que ojalá se peguen a las actividades deportivas, a las actividades culturales, que es el mejor camino para uno ser productivo en la vida. O sea, la única manera de que uno salga adelante es trabajando, cumpliendo los sueños, los objetivos que desde pequeño se trazan. Ahí estaba pues Bonner Mosquera hablando de este proyecto, ellos hace rato vienen en este tema proyectando el tema deportivo para los diferentes equipos de fútbol que ellos manejan en el país. De otro lado, su equipo, el América de Cali, pues va remontando, ¿no, Juan Gabriel? Ha venido mejorando, ha venido mejorando y los últimos tres partidos, pues ha mostrado ya una tendencia, una línea que debe mantenerse. Pues va a darte que hablar el equipo América de Cali. Esperemos que continúe en esa posición, la que ha alcanzado en los últimos partidos y que podamos tener por lo menos una final en donde el América esté allí presente. Sí, señor. Esperemos pues que el América pueda salir del fondo para que vaya avanzando. Mire, de otro lado, el baloncesto profesional que comenzaba ahorita este fin de mes, pues fue aplazado para inicios en el mes de mayo. Al parecer otros equipos se van a unir al torneo profesional de baloncesto aquí en Colombia. Por esta razón, pues se ha corrido un poquito más para darle más emoción al espectáculo de la cesta, donde Cimarrones del Chocó ya está a la expectativa de seguir de entrenar bajo la orientación del profesor Primo Armando Rosero y poder participar en este torneo y por qué no darle la emoción nuevamente al pueblo quindoseño y chocuano de que tengamos un baloncesto. Bueno, el coliseo cubierto de Vladimiro Garcés Machado, tengo entendido, me han dicho que ya está prácticamente listo, lo que no tiene es el maderamen, que ese es otro de los problemas. Recuerde usted que ese maderamen que trajo la gente de Col Deporte fue un maderamen, para decirle otras palabras, chiquipato. Entonces no tenemos un maderamen digno ya que este maderamen se volvió una pista de croce en un momentico. Bueno, pues te jugaría en el coliseo, me imagino, de la Universidad Tecnológica, esa opción que le entregó la Universidad Quindó, coliseo de ellos, para poder darle ánimo al pueblo quindoseño de que vaya otra vez a ver el baloncesto. Y para los amantes de la música, los que participan en el Petronio Álvarez, el próximo fin de semana estarán aquí en Quindó, realizando el sonar clasificatorio para que las personas o los grupos interesados, estén muy pendientes en su participación para que puedan estar nuevamente en este gran evento que se realiza en la ciudad de Cali, como lo dice el Petronio Álvarez, que año tras año coge más fuerza, coge más volumen, un evento que es bien organizado, bien trabajado, y que pues para la gente del Pacífico colombiano y mucha gente que se va a Cali a gozársela, pues estarán allí. Entonces, ojo amigos artistas, hay que estarle metiendo mano fuerte a los instrumentos musicales para que el Chocó siga reinando y siga mostrando su categoría en las diferentes modalidades en un evento tan importante como lo es el Petronio Álvarez. Ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos, se nos queda a raíz de algunas dificultades técnicas que tuvimos en el día de hoy, aquí en nuestro canal se nos quedan algunas cosas que mostrarles como el tema de víctimas, hablar del tema de balance de inundaciones y todo esto en el departamento de Chocó y estar muy atentos y muy alerta a lo que pueda suceder con esta cantidad de lluvia que está cayendo, sobre todo que se viene en las madrugadas, unas lluvias bastante fuertes como la que cayó esta madrugada aquí en Quildó. Para mañana le vamos a tratar de tener a todos los televidentes estas noticias y poder recorrer también la geografía aquí en nuestro departamento, conociendo hechos que se hayan presentado en otros municipios como siempre tratamos de hacerlo. Ocho cuarenta y siete, don Juan Gabriel, ¿qué se le queda de pronto por ahí? Mire, se nos queda estar pendiente, como usted lo manifiesta, del comportamiento de la ola invernal que se ha recrudecido en algunos municipios en donde ya se han lanzado las primeras alertas de los organismos de socorro, los pocos que hay, en las condiciones que se encuentran, están muy pendientes para atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Y también, pues estar pendientes de conocer qué pasa con el tema energético hacia el sector de San Juan, en donde hemos recibido varias llamadas de que con una pequeña brisa que pega por esos sectores, pues la energía está siendo bastante intermitente y ya preocupa a los habitantes de esta región del departamento de Chocó. Ahora, y a propósito de la parte energética, aquí en su momento tocaremos también el tema de SPAC. Usted sabe que eso no lo podemos dejar ahí como en remojo, sino que hay que tocarlo porque es otra de las situaciones que se vive aquí en el Chocó y la gente pues está muy atenta de dar su opinión sobre este tema. Ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos, por hoy no es más. Entonces, queremos agradecerle a ustedes, amables televidentes, su atención y decirles que Dios les bendiga y que pasen un resto de días muy felices.